Bien, hola, ¿qué tal? Madridistas, recordad, deja like y suscribíos al canal, vamos con la noticia de hoy. Sabemos que el PSG quiere fichar a Zidane, hay gente que dice que no va a ser así de ninguna de las maneras, y otra gente empieza a decir que, bueno, se lo puede pensar, pero con condiciones que no creen que guste mucho de Mbappé. ¿Por qué? Porque Zidane si va al PSG, que veremos, yo lo veo difícil, pero bueno, nunca se sabe, esto es el fútbol, da muchas sorpresas. Dice que no quiere a Luis Campos de director deportivo, cosa que Mbappé no quiere que pase eso, porque él al final lo que quería es que Luis Campos fuera director deportivo, entonces ahí hay un conflicto donde ninguno de los dos, que serían las estrellas del PSG, están al mismo tono, entonces es algo que no creen que guste mucho, entonces no creo que pase, sinceramente, lo de que Zidane vaya al PSG, sinceramente, veo más probable que venga Zidane al Real Madrid y luego venga Mbappé al Real Madrid a que pase lo contrario, pero el PSG es muy pesadito, muy cabezón, tiene mucho poder y va a intentar todo lo posible para que Zidane vaya a ese equipo, porque bueno, ellos saben que sería súper importante una leyenda francesa entrenando al PSG, todo lo que ha hecho como entrenador, que es ganar Champions principalmente, cosa que el PSG quiere hacer alguna vez en su vida, entonces hay que estar muy atentos con todo esto, pero lo veo complicado y ojalá, por supuesto, que no sea así, porque no quiero ver a Zidane en ese banquillo en mi vida.